Nama por la vida, nama por la vida Vengan con fears Vengan con pues de verdad Vengan con fears Kilómetro 1160 Carretera nacional Arturo Garza, Treviño, Trágico fue su final Depositó su confianza En su carroco ligero En su alma lleva a veransia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de 80 metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de Nuevo Laredo por la letra y conocido Era amigo del amigo O tal vez que fue convicto Pero en el 1160 pagó todo su delito Terminaron sus azores Él murió en el hospital Ante las autoridades ya no pudo declarar Ahí les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza, Treviño El 1160 pagó todo su delito No fue conmigo No fue conmigo El 112 El 1160 pagó todo su delito Gracias.